Bien, buenas tardes. Bueno, digamos que como entrenador me hubiese encantado poder tener desde un primer día a todo el plantel ya confeccionado, sin embargo sabemos que justo por esta competición de la LISCO se han adelantado los tiempos de inicio de Liga MX y por ende de nuestra pretemporada y paulatinamente hemos ido terminando de confeccionar la nómina. No ha sido una excusa, creo que hemos hecho una muy buena pretemporada, hemos acondicionado muy bien a los jugadores que con mucho esfuerzo y dedicación van alcanzando su mejor nivel. Los partidos de pretemporada, cinco fueron, más los tres de Liga MX nos permiten llegar, nos permiten llegar bien, en un buen nivel competitivo y llegamos con mucha ilusión, con mucho optimismo para poder avanzar de fase sabiendo de la calidad del rival, un rival prácticamente versátil que te puede jugar 4-3-3, que te puede jugar 5-4-1 o 4-4-2, digamos que es un poco la tendencia de la Mallory Soccer en donde pueden estar cambiando de sistema cada fin de semana, tras cada jornada, dependiendo de cómo por el rival, pero tiene muy buen funcionamiento en cualquiera de esos sistemas tácticos y ya hemos compartido lo suficiente el material como para que nuestro equipo tenga idea clara de lo que vamos a enfrentar, pero siempre para nosotros lo más importante es lo que nosotros seamos capaces de hacer en procura de poder obtener el resultado que más deseamos, que es ganar. Sabemos que con la posibilidad de obtener un triunfo ya estamos en la otra fase, entonces eso es muy importante para nosotros.